Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y bueno, tal vez es un buen momento para que todos pensemos acerca de las mujeres en ciencia, ¿no? Cómo las está yendo, cómo se está yendo con las mujeres, cuántas mujeres hay en la dirección, en el fototrario, en los estudiantes de los currados, en las licenciaturas, en la institución, en todos los niveles. Bueno, es un día para que pensemos acerca de eso, no quiere decir que solo pensemos en eso, pero creo que es un buen momento. Y como decía el Día Internacional de la Mujer, pues tenemos un expositoral mujer, esto no es coincidencia, Víctor Borra y nosotros, y yo lo tenemos de esta forma, y en teoría todo el mes iba a ser de mujeres, la semana pasada tuvimos a Susana, hoy está en 10, la siguiente semana está una y mitad de Colombia, que se van a traer de favor, pero no logramos completarlo y el último del mes va a ser paño. Bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida a Denise Arroyo, es una investigadora muy joven, es un poco de la casa, hizo la licenciatura en la Facultad de Ciencias, y aquí está su directora de licenciatura, después hizo la maestría en el Instituto de Biología, con Víctor Hugo, que está también sentado aquí. Y bueno, pues es un gusto porque ya se fue a Nueva Zelanda a hacer el doctorado, hizo un estudio, es muy interesante, sirvieron a presentarnos lo que hizo en estos años que no estuvo aquí con nosotros, y pues adelante, permites tu micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pues muchísimas gracias por la presentación, bueno pues sí, estoy interesada en la fragmentación, en los efectos que tienen la fragmentación del hábitat, pero en especial en antigos y reptiles, que creo que es un grupo que no ha sido tan estudiado, como por ejemplo en mamíferos o aves, pero no vamos a entrar en esa discusión, ¿por qué? Bueno, voy a platicarles de mi proyecto de doctorado que realicé bajo la supervisión de Lisa Chaman, ella es profesora de la Universidad de Cantamori y es directora del proyecto de bosque montar en Nigeria, y bueno, también hubo dos co-asesores, Paris Hale, que fue como la encarga de guiarme en las ondas del laboratorio, y David Bradford, que fue especialista en áfilos africanos. Bueno, primero les voy a hablar un poco de la problemática que tiene Nigeria. Hice mi proyecto de campo en Nigeria, y luego regresé con las muchachas a Nueva Zelanda. Y bueno, Nigeria es un país espectacular, pero tiene muchísimos problemas. Es el país africano con mayor densidad poblacional, también es el más avanzado económicamente en términos de industria, uso del suelo, y bueno, hay unas proyecciones que para el 2050 va a tener una de las mayores tasas de crecimiento urbano junto con la India y China. Entonces, imagínense, y bueno, todo esto genera grandes problemas de sobreexplotación de recursos naturales, pérdida de fermentación, degradación de hábitat, y bueno, pérdida de biodiversidad. Entonces, la depurestación es un grave, grave problema. Tan solo en el 2005 Nigeria perdió mitad del bosque primario, y bueno, estas tasas siguen en una... siguen, siguen, siguen aceleradamente, y bueno, se espera que haya algunos planes para reforestar, pero en realidad esto es una locura porque hay que sobrevivir, ¿no? en estos países, y como que no hay tanta preocupación por conservar la biodiversidad. Y bueno, todo esto que puede estar afectando a la biodiversidad en general, hay grupos a los que les hace, yo creo que, pero son mucho más severamente afectados, y es el caso de los anfibios. Entonces, se tienen descritas más o menos 7.300 especies, y solo el 30% de estas especies ya están amenazadas. Entonces, bueno, es un gran porcentaje creo, porque cada día se siguen describiendo nuevas especies, pero ya se están perdiendo también, ¿no? Bueno, entonces, desde las últimas dos décadas se han reportado estas disminuciones de poblaciones y extinciones, y se tiene que más o menos 168 especies ya están extintas. Bueno, y entre algunas de las causas de estos declines son la introducción de... Ah, ¿cómo podemos escuchar? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, dentro de los factores de pérdida está la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación en muchos lugares donde se consumen anfibios, enfermedades infecciosas, cambio climático, pero se ha visto que la degradación, la pérdida y la fermentación de la vida están dentro de las principales causas de estas disminuciones y tendencias de declines. Y esto es exactamente lo que está pasando en Manvila, ¿no? Bueno, la biodiversidad está amenazada por asentamientos humanos, actividades de agricultura, ganadería, tala ilegal... Bueno, pero, a ver, vamos a ubicar, les voy a enseñar el mapita. Manvila está muy cerca de la frontera, al este de Nigeria, muy cerca de la frontera con Camerún. Esta ilimina volcánica de Camerún se ha reconocido como una de las áreas más ricas en biodiversidad de todo el continente, y entonces Manvila cae en esta zona, y por lo tanto, aunque no se conoce mucho de su biodiversidad, bueno, sabemos que puede también tener muchísima diversidad, es muy importante. Y en Manvila se encuentra la reserva forestal de Keiñaki-Kundanko, que son dos remanentes de bosque mojano, y juntos tienen más o menos 8 kilómetros cuadrados, ¿no? Son pequeños remanentes, pero probablemente son los más grandes que quedan en el estado de Taraba, de donde está Manvila. Bueno, aquí solo está Beinaki, y lo importante de aquí es que en 2004 se estableció el proyecto de bosque montado nigeriano, y es la organización que está recabando información, está documentando la biodiversidad, se hace investigación, y la directora de ese estado, ¿no? Y bueno, también en 2004 se construyó una estación de campo, a la que se puede llegar desde, se puede llegar desde Genoa, que es aquí el poblado más cercano, son 40 minutos caminando, no es tan fácil llegar. Y bueno, otro dato que les tengo que ver importante es que antes este poblado de Genoa estaba ubicado en esta zona, ¿no? Estaba muy cerca del bosque, de hecho, el grupo Burani llevaba el ganado, lo metían al bosque, y bueno, imagínense, ¿no? Bueno, y entonces también hace alrededor de 5 años el estado de Taraba empezó a apoyar muchísimo el proyecto, que me parece increíble, y entonces se cercó todo el perímetro. Ah, bueno, desde 1969, esta reserva por estar está legalmente protegida, ¿no? Hay patrulleros que están cuidando que las patas no pasen, ¿no? Y como manteniendo un poco a los culani para que el ganado no se meta al bosque. Y bueno, ahora hay una cerca, no sé si se ve aquí, ¿no? Y la estación está adentro, ¿no? Y entonces estamos todos protegidos. Pero, bueno, esta cerca, aparentemente, Burnaquita ha ayudado a que el ganado no pase, ¿no? Y yo no podría creer lo que vi, pero un día vi saltar una vaca, ¿no? De verdad, con la gira de un gato así, ¡flop! Se saltó, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, es necesario poner cercas, es necesario tener patrulleros, ¿no? Y estar todo el tiempo cuidando esta zona. Bueno, luego de esto. Entonces, desde 2004, personas habrán mucho impulso al conocimiento de la biodiversidad, ¿no? Antes ya se sabía bastante de las plantas de Geñaki, de Monvira, del estado de Taraba. Y también se sabe que es el hogar del chimpancé ingeniano. ¿No? También se encuentra el papión oliva, el mono de nariz blanca, el mono mona, y también es una zona importante para la conservación de aves. Y explica muy bien, ya, se saben muchas cosas, pero, ¿cómo pasa? No, y se digo, se sabe muy poco de los anfibios y de los reptiles, ¿no? Es un grupo que, especialmente en este lugar, es muy poco conocido. Bueno, entonces, pedanferios en un hielo no se tenía prácticamente nada de información. Y, bueno, si no tenemos esta información, entonces no sabemos exactamente qué está pasando con poblaciones de especies amenazadas, ¿no? Están resistiendo a la tendencia de declínio, luego están perdiéndose estas poblaciones. Y en realidad, bueno, nos hace falta esa información, ¿no? Y como no hay esta información, pues tampoco hay estudios que evalúen los efectos de la fragmentación. Bueno, entonces, lo único que se sabe de los anfibios de Montvila fue por un estudio multidisciplinario que se realizó en 1989. Y, bueno, querían documentar toda la universidad, había personas solo documentando aves, mamíferos, insectos, y solo pasaron un día por día en Guiyaki, y registraron a amiotrofinos bilierci y lectopelis mucuatoriales. Y después de eso, pasaron 20 años de nada, ¿no? No pasó nada más bien. Y hasta el 2009, David Platon, que es el especialista en afilios africanos, estuvo dos semanas en Guiyaki y colectó algunos especímenes y describió dos nuevas especies, ¿no? Arroyectis palaga y fenomatracos danco. Y esta es muy importante porque solo ha sido registrada en el pedazo, en remanento de bosque que está en la delenada y que se llama Curvindango. Es el único lugar donde ha sido registrado. Bueno, entonces, primero, lo primero, teníamos... Entonces, teníamos que registrar la universidad, ¿no? Yo llegué con muchísimas ganas de hacer un proyecto de tratamiento de fragmentación, pero ¿con quién? No, no sabía exactamente. Entonces, lo primero fue hacer un inventario de anfibios y reptiles, en mi jefe de Guiyaki, Curvindango. Y, bueno, para eso, utilizamos búsquedas activas, registros de encuentros visuales acústicos. Yo estaba, me decía, con poner trampas y David me decía que no, que no funcionara, y las puse, ¿no? Y fuimos a... Ah, no les dije que afuera de hierro, a todo alrededor, hay plantaciones de palitos que lo utilizan para construcción, ¿no? Entonces, yo iba ayer, me revisaba mis trampas, cambió una rana, y luego las trampas que estaban en los pastizales, a las dos horas destrozadas, entonces, bueno, le di a la persona David y quiten las trampas. Pero seguimos con la luz creativa y muchos registros oportunísticos. La gente empezó, entonces, a involucrarse, ¿no? La gente piensa que las ranas son enterradísimos, enterradísimos, que son espíritus que se transforman, que son malignas, ¿no? En esta zona. En cambio, algunos se las comen, ¿no? Entonces, bueno, la gente empezó como a involucrarse en el proyecto y entonces me empezaban a llevar ranas todos los días, ¿no? Y ya no sabía qué hacer con más ranas. Entonces, ya. Lo que encontramos fueron 21 especies de amoros que pertenecen a seis familias de 12 géneros. Y algo increíble, es que tenemos cinco nuevos registros para Nigeria. Y bueno, no era, no es algo para sorprender, sabíamos que íbamos a tener nuevos registros, ¿no? Después de que era una vida poco explorada, bueno, ya esperábamos algo así, ¿no? Estas son cuatro de los cinco registros. Y para los reptiles encontramos 11 especies, cinco serpientes de cuatro familias, seis lagartijas de cinco familias, digo, cinco familias de cuatro géneros, seis familias de cinco géneros. Y también tenemos un nuevo registro a la mano de bretón, ¿no? Para Nigeria. Y bueno, con respecto al estado de conservación, la mitad de las especies de anfibios están catalogadas como de menor preocupación, 26% son vulnerables, 16% están catalogadas como en peligro, y del 11 bastante no se tienen datos, los datos insuficientes para poder catalogarse. Para los reptiles no hay ninguno de las listas rojas, pero sí está el camaleón en el apéndice dos del cipis. Bueno, entonces ahora mientras estaba en el inventario, me llamó la atención, me llamó la atención de estas especies, ¿no? Astilostenocrofilus, que se encuentra en zonas riparias fuera de la reserva, también está en el bosque dentro de la reserva, y está muy cerca de culminando también en zonas riparias. Luego, el tobacino, en mi color, casi siempre están juntas estas dos especies. Yo estaba en el punto de decir que era una especie restringida al bosque, ¿no? Y ya como en las últimas etapas de trabajo de campo, la registramos en una zona riparias un poco alejada del bosque, y bueno, entonces eso me pareció más importante y fui y terminé. Y la otra, que es que me lo he hecho a ver, sí, que está de verdad creo que en el peor lugar de existar. Estas zonas, aquí hay muchísimas granjas, hay muchísimos cultivos, estos yo les llamo zonas riparias fragmentadas, porque tienes una franja fragmentada por paso del ganado y luego otra vez fragmentada por paso del ganado y así, ¿no? El patrón se repite muchísimas veces. Y entonces, bueno, están tres especies, para las que yo escuche, tenía, tomé tejido de renacuajo y de adultos un pedacito de dedo, ¿no? Y entonces, ya cuando estábamos casi terminando, nos dimos cuenta que había dos especies de astilos termos, y de lo poco se sabe de esta especie de guiadematos es que es poliploide. Y entonces, con eso iba a traer un poco de problemas, porque los adultos se pueden reconocer perfectamente. La mayor parte de mis muestras para estas especies son renacuajos, los renacuajos son igualitos, ¿no? Entonces yo no podía saber quién era guiadematos y quién era rofilos, y entonces dije, bueno, pues voy a utilizar marcadores moleculares, delimito las especies y ya, ¿no? Y sí, ¿cómo vas a tratarlas? ¿Cómo vas a saber quién es poliploide y quién es bupoliploide? Entonces fui muy criticada y tuve que eliminarlas de mi análisis. Pero, no lo mismo, puede ser. Bueno, entonces, ya. Me quedé con el poliploide y con el poliploide y con el poliploide. Sí. Y una parte muy importante, yo pensaba que era una de las cosas como que van haciendo un poco más difícil todo el proceso, es que, bueno, mi estudio, mi protocolo estuvo bajo análisis minucioso del punto de ética animal de la universidad, ¿no? Es algo que yo no había vivido antes. Y, bueno, estuvo aprobado bajo ciertas condiciones. Yo no podía utilizar más de 30 muestras por sitio, ¿no? Yo tenía que reducir el número de especies que quería analizar. Que, bueno, yo lucha y lucha y dije, no, yo necesito 30 especies para mi estudio de genéticas de vacaciones, ¿no? Y entonces, fue como, bueno, es muy bien. Pero, no puedes tomar especímenes completos. Tienes que causar el menor daño. Tienes que anestesiar a los animales. Tienes no sé qué, no sé qué. Entonces, yo al principio lo vi como un impedimento, pero creo que no es algo tan malo, ¿no? Y, bueno, para ser bien rosa, la verdad es que me costó muchísimo llegar a la muestra número 20. Fue casi importante. posible. Entonces, ¿qué voy a decir? Bien, ¿no? Entonces, ya tengo mis especies, ya sé qué es lo que voy a hacer. Ahora necesito los marcadores moleculares, ¿no? Y, bueno, yo tengo, yo trabajé con microsatélites para mi proyecto de mastida y entonces yo seguí en la misma onda, ¿no? Voy a utilizar microsatélites. Porque además es una escala geográfica fina, los microsatélites me van a dar toda la información que necesito. Pero resulta que solo hay microsatélites para dos especies de anfibios africanas, ¿no? Una rana que es una familia totalmente diferente y una sicilia. Y entonces, pues no puedo utilizar marcadores no específicos, no puedo hacer una situación cruzada. Y además, el aislamiento de primes específicos puede ser muy costoso y puede llevar mucho tiempo y son condiciones con las que yo no contaba, ¿no? Yo tenía un presupuesto no tan elevado y, bueno, era mi proyecto de doctorado, tenía que terminar, ¿no? También. Claro que si se tiene mucho tiempo, mucho dinero, yo estoy a favor, si no puedo hacer eso. Entonces, bueno, María Ingenier me propuso que utilizara AFLPS, que es el polimorfismo en la longitud de los elementos africanos. Yo no tenía ni idea de quién estaba hablando. Entonces, tú y tú pasabas la técnica de cero, pero estos marcadores tienen una gran ventaja. No se necesita información breve del genoma. Entonces, se puede tener marcadores de cualquier organismo, lo que para mí era perfecto porque estas normas eran casi desconocidas. No se tenía información para nada. Y bueno, ya trabajó el adaptorio. Para eso sí, los AFLPS necesitan DNA de buena calidad. Y luego son tres procesos. Uno, de digestión. Se utilizan dos enzimas de restricción. Se digiere todo el DNA, quedan unos de fragmentos. A esos fragmentos se les unen unos adaptadores. Y luego vienen dos procesos de amplificación. Y bueno, el chiste de esto es reducir la complejidad de los fragmentos. Hay muchísimos fragmentos, pero a mí solo me interesan los fragmentos que estén de 50 a 500 pares de bases y que en un perfil yo pueda tener de 20 a 150 fragmentos o picos. Y entonces aquí fue lo que obtuve. Yo probé 16 pares de primers y solo dos me dieron como la resolución que necesitaba. Luego vino la detección y el registro de AFLPS. Uno de los primers se marcó con fluorescencia y se detectó en el secuenciador automático. Y luego Jim Mapper. Con Jim Mapper fue como el primer análisis. Tuve que los y son los polimórficos. Y bueno, entonces ya hay que mejorar una matriz de presencias y ausencias. Y entonces, presencia de un pico, ausencia de otra, se va haciendo la matriz. Y ya. Ahora viene el análisis. Y lo que encontré es que, bueno, estos marcadores en realidad resultaron, bueno, marcadores de altos niveles de polimórfico y comparando con otras especies de anfibios con las que ya se había utilizado la AFLPS cuando estaba dentro de los primers. ¿No? Luego, bueno, ya obtuve que para los dos pares de primers, obtuve 125 los y polimórficos, para el ectodactivo de color, 118. Y luego es muy importante, cuando me empezó a tener la técnica de la AFLPS. Había muchos trabajos que no reportaban en absoluto la reproducibilidad o los errores de genotipador. Y entonces había otros estudios que criticaban muchísimo que no se reportara esto. Y entonces, bueno, yo decidí que me iba a reportar. ¿Por qué? Es importante, porque te ayuda a detectar marcadores poco confiables y, bueno, así previenes una interpretación errónea de tus datos. Y, bueno, entonces, se utilizan réplicas, vuelves a hacer, escoges 5% del total de tus muestras, vuelves a hacer todo el proceso, por duplicado, y lo que yo encontré es que mis porcentajes de error estaban dentro de los porcentajes aceptados, típicos, y, bueno, eso le daba como fortaleza a mi estado. Y ahora sí, estaba listo para hacer mi estudio de genética de curaciones. Bueno, como les dije, el principio de los anfibios son de los grupos que están más afectados, entre otras cosas porque son componentes integrales de ambientes acuáticos y terrestres, tienen una habilidad de dispersión limitada, no limitada, y eso puede traer consecuencias como el no reclutamiento en poblaciones reproductoras, en alta mortalidad, depredadores de secación, pero entre muchas otras cuestiones, ¿no? Y, bueno, cualquier población que está siendo incrementada va a tender a tener un menor tamaño de la población, menor dispersión en flujo génico y menor habilidad genética. Y, bueno, va a tener mayor aislamiento, mayores niveles de endocracia y diferenciación poblacional. Entonces, ya, estamos muestras, marcadores, todo listo, y lo que yo pensaba que iba a pasar con estas especies, por un lado, por la lectora de la lectora de la lectora de la microra, vive en el bosque, un bosque protegido desde 1969, un bosque cercano, ¿no? Y vive en un lugar bastante lindo, y entonces, lo que yo pensaba es que estas poblaciones probablemente no están tan afectadas y tienen una diversidad genética elevada. Y por el otro lado, está el bosque de los asoensis, que vive fuera de protección legal, está en medio de granjas, el paso del granado es constante, y entonces lo que yo pensé es que esta especie podía tener una diversidad genética baja. Y, bueno, el flujo génico entre poblaciones de zonas riparias y de bosque no iba a haber, pero tampoco para el todo el tío domicólogo con esta población y con las que viven en el bosque. Ah, bueno, pero sí iba a haber con el todo el tío domicólogo flujo génico las poblaciones que viven en el bosque, ¿no? Entonces, ya utilicé estos dos programas, obtuve diversidad genética, utilicé el PIC, que es una medida de diferenciación genética análoga al DST, edición a MOBA, análisis de agrupamiento, pruebas de gigantes genética análoga al DST. Y lo que obtuve es que para el antiguo, o sea, el porcentaje promedio de polimorfismos fue mayor que para el antiguo, ¿no? Y, bueno, la heterosigocidad es casi igual, ligeramente mayor, pero no hay diferencias en síntomas. Y, bueno, yo quería saber para otras especies de anfibios qué hay reportado, ¿no? Cuál es la diversidad genética. Y resulta que me encuentro con estos datos de punto 6, punto 5, y específicamente para esta rana se parecen mucho mis datos y está siendo afectada por fragmentación, ¿no? Bueno. Luego, encontré que sí hubo diferenciación entre poblaciones de bosque y zonas reparias. Para Jardín, el senso exil, la población, la única población que vive en el bosque es diferente de las tres que viven en la zona reparia. Y, bueno, las poblaciones de la zona reparia no son diferentes. Y, para el hidroactivo domicolor también encontré que la población que está en zona reparia es diferente, solo de dos poblaciones que están en el bosque. Y, bueno, el análisis de varianza molecular me dijo que el 97% de la evolución genética está dentro de las poblaciones y solo el 3% entre poblaciones. Y los resultados de Structure estuvieron muy locos porque yo, según yo, iba a encontrar algo, ¿no? Y resulta que no. Entonces, resulta que las poblaciones son de ascendente en sangre. Las poblaciones están formadas por individuos de varias poblaciones, ¿no? Y eso, bueno, tampoco encontré un patrón de ascendente por distancia, pero cuando vi la prueba de migración, entonces resultó que, es cierto, hay migración, ¿no? Y es algo que, bueno, dentro del bosque sí, lo esperaba, pero yo no esperaba que Carte Rosa pudiera moverse entre las zonas riparias y moverse al bosque. Pero resulta que sí, que casi el 40% se mueve entre la población del bosque y las zonas riparias, y el 60% o 61% se mueve entre estas zonas riparias. Y para el ecodactilo bambicólogo y al menos hay movimiento entre la población que está en el bosque ripario y las poblaciones que están en el bosque. Y esto me pareció, creo que es de los resultados favoritos, me pareció increíble, porque de verdad yo pensé que Carte Rosa estaba prácticamente nada, y no sé nada, no pasó nada, estaba como de Carte Rosa. Y entonces, teníamos que sí hay dispersión, ¿no? Tal vez es dispersión pasiva, que se lleva a cabo por medio de los renacuajos. Entonces, aquí tenemos en época de línea alrededor de 1800 milímetros, es el promedio de precipitación, y entonces, bueno, si había días en que los árbitos se desbordaban, la corriente aumenta muchísimo y entonces, pues puede ser, ¿no? Una forma de conectar estas subpoblaciones. Y bueno, dentro del bosque, también está pasando con el tomatilo de homicólogo. Y, bueno, aquí creo que es muy importante mencionar entonces que estos zonas riparias fuera de la reserva deberían ser como prioridad, porque están siendo utilizadas como corredores. Y bueno, ya voy a terminar. Mis conclusiones son que hasta el momento tenemos el listado más completo de anfibios y reptiles para Nandila. Se tienen 6 nuevos registros, 5 anfibios y 1 y 7 de la retija. Y si ustedes quieren ver consultar en la página del proyecto la diversidad de anfibios y reptiles, pero además todos los estudios de biodiversidad que ya se han estado haciendo. Y, bueno, descubrí que los AFLPs en realidad son una muy buena herramienta, sobre todo cuando no se conoce el genoma de la población que quieres estudiar. Y es una técnica confiable, altamente reproducible, altamente polimónicos, pues tiene una gran cantidad de anfibios y es hasta cierto punto de bajo costo. Y se entiende que este es el primer reporte de diversidad y estructura genética de poblaciones de ranas en Camerún y Nigeria que me hace muy feliz y se suma a los esfuerzos que ya se han hecho en Costa de Martín. Y, bueno, sí se encontró que hay una diferencia genética entre zonas griparias y bosque, pero no dentro del bosque. Hay dispersión para estas dos especies y los bosques griparias o las zonas griparias pueden ser usados como corredores por cardioplasa, pero también aquí habita otra especie que es imperio que diga en bache, ¿no? Entonces creo que la conectividad es una prioridad de conservación en este lugar. Y, bueno, esto se puede extrapolar por mi tanto. Y, bueno, para el futuro, entonces, lo que queremos hacer es documentar otros fragmentos de bosque del estado de Taraba, que están muy cerca del parque nacional que se llama Bershaka Bintu. Y, bueno, estos bosques montanos están prácticamente inexplorados, no hay nada de información. Aquí sí, no hay absolutamente nada. Y entonces es importante, ¿no? Podemos ampliar nuestro inventario de bombilla y de nuestro montano. Y el otro asunto es que yo estoy muy interesada en estas especies de astilos perros. Lo primero que tengo que resolver es limitar a especies, bueno, ponerles, asignar identidades. Y estaría muy bien determinar la poligronía directamente. Y entonces, ya teniendo todo eso, hacer el estudio de genética de poblaciones. Y, bueno, estoy muy agradecida con ASIC porque me tomó una beca para estudios en el extranjero. Y a las personas que me ayudaron en el laboratorio, los técnicos, siempre todos muy dispuestos, muchas gracias. Pero sobre todo, creo, a los que me dijo, ya vamos a estudiar. Sobre todo, quiero agradecer a tres personas que me ayudaron muchísimo en el campo. Había días, ¿no? Había días, de verdad, muy difíciles. La gente no sabe de noche, ¿no? Y menos a buscar ranas. Y menos si está lloviendo, ¿no? Y en algunas dudas, de verdad, quieren ser, vamos, ¿no? Y entonces, bueno, son tres personas que me ayudaron muchísimo. Siempre, siempre dispuestas. Y creo que gracias a ellos logramos. Las 20 muestras de carril, los años, lugares muy difíciles, ¿no? Y me enseñaron a que nunca hay que salir sin paraguas. Entonces, de verdad, todos salen sin paraguas. Y bueno, gracias. Esto es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Gracias, Carlos. Gracias. 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 a la cerca ahora y se está empezando a regenerar esa parte. Pero pasas de esta línea y entonces ya todo es pastizal. Que hay mucho de pastizal montano. No todo es como pastizal montano. Entonces pasas del bosque, tienes esta zona que es como rober, y luego pasas directo al pastizal. Entonces quiere decir que las tirajaras sí están utilizando eso. Sí, y lo que pasa es que del bosque puede haber conexión con la zona que pare. Lo que se cree es que antes el bosque estaba el bosque llevaba hasta acá. Es lo que se cree, porque la aldea estaba aquí y la movieron. Y entonces lo que se cree es que el bosque no estaba tan restringido, sino aparecaba un poco más, y que estas zonas que pare, eran probablemente parte del bosque igual aquí arriba. con esta, con esta. Y entonces... Es que estoy pensando, por ejemplo, lo que sucede en México. Si tú tienes un fragmento de bosque, pero tu matriz está compuesta por cultivos de maíz, que por eso no lo usa. Pero si tienes cafetales, la juana lo utiliza como un vaso. Y entonces puede servir como tú bien dices, como un bóctor. Ajá. Y lo que creemos es que entonces estas zonas de pares están conectadas por los cuerpos de agua, Por los arrojitos al bosque. ¿No? Eso es lo que creemos que está pasando. Ok. Sí. Sí, Mel. Para ver si la dispersión es por las cuajas o por los arrojitos, ¿no puedes tú ver en tus datos, en amor, o sea, separar los tejidos, que es lo más de los tejidos, sino que no se ve de los arrojitos? ¿No te podría dar... Sí, sí, sí tengo esos datos. A ver, pero lo que pasa es que con cardioglosa tengo mucho más adultos que renacuajos, ¿no? Y entonces, para el leptodactilo tengo más renacuajos que adultos, ¿no? Pero sí, en realidad sí podría en el análisis de migración identificar qué tejido corresponde con qué. Sí, bueno, eso podría, no lo hice, pero... Yo tengo varias dudas. Un poco en ese mismo sentido de separar los datos de renacuajos y de ramas, bueno, al menos en planta se ha hecho un punto de decir, a lo mejor los adultos tienen mucha diversidad genética y a lo mejor renacuajos no tienen nada, ¿no? Se veía, podría haberse un efecto generacional de que, o a lo mejor los renacuajos tienen mucha diversidad y creo que esa diversidad como se está muriendo todo, ya que llega el punto ya no queda nada, ¿no? Entonces, aunque en efecto tu muestra es pequeña, entonces, pero bueno, se va a explorar por ahí. Y la otra pregunta es, si se sabe, o que decías, o que se supone que el bosque ocupaba más área, ¿no? Es decir, si en esas poblaciones que están fuera del bosque pero que no se ven tan, tan depauperadas, ¿no? pudiera ser que, si la tabla de bosque es relativamente reciente, que a lo mejor todavía no estés detectando esa señal de espérdida, pero no sé si hay datos de... no hay absolutamente nada, ¿no? Lo que se cree es que si es como de unos 100 años o 200 años, hacia acá, ¿no? Entonces, si una parte es como para que, bueno, entonces todavía no estamos viendo efectos reales, ¿no? Aunque para mí la diversidad genética no estuvo, fue como de media a baja, ¿no? Porque yo la comparé con otras especies y entonces, probablemente estamos empezando a ver estos efectos, probablemente de pronto, ¿no? Pero, como son especies distintas, o sea, también los dos solo tienen muestras en el área de pescales, ¿no? Sí, no la encontramos que, bueno, solo esta pequeña conversión dentro del bosque, ¿no? Sí. Y, o sea, para los que no estamos con animales, creo que en efecto está esta una de que siempre es anfibio, ¡ay! como si se está viendo que no era a todos. Y en realidad pues las biologías de los luchos son tan serienes, ¿no? O sea, pregúntame si a lo mejor el carioglos es muy feliz en las áreas de pescales, o sea, ¿podría ser que te se está viendo? Sí, podría ser, ¿no? En realidad, ya quiero pensar en un poco, porque te los juro que es una zona que es para llorar, ¿no? Pasas por ahí y entonces brincar el ganado y la gente está lavando la ropa, ¿no? Pero pasas en la noche y es el paraíso de las carioglosas, ¿no? Bueno, aquí, esta parte, este es el paraíso de las carioglosas, pero aquí fue donde me costó muchísimo llegar a la nuestra mente, ¿no? Entonces, no estoy muy segura si es como el ambiente que les gusta, en realidad, no hay como reportes anteriores para decir, claro, es una especie que se distribuye en zonas y varias, ¿no? Pero, bueno, por lo menos hay un lugar donde sí, hay como bastante, es bastante importante. Y en Cundin Blanco, bueno, afuera de los ciclos también son equiparias, tengo muestras de tres adultos, nada más, ¿no? O sea, no es coche de machos, tengo muy bonitas muestras, entonces no puedo utilizar nada de arriba, ¿no? Pero también solo estaba en un suelo equipario. ¿Y el tipo de reproducción lo que está dando esa explicación de la conectividad? O sea, ¿por qué pensabas que va a ser distinto entre los fragmentos vitales y los que no? O sea, ¿qué es el tipo de reproducción de estas especies? Ajá, lo que yo estaba pensando es que, bueno, si comparas, ¿no? las poblaciones que hay del electroactivo dentro del bosque es una especie muy abundante dentro del bosque en primera, ¿no? Cayerlos afuera del bosque en estas zonas riparias no era tan abundante de ser todo en el paraíso, ¿no? No se sabe mucho de la reproducción, ¿no? Pero entonces habría que meternos a estos temas para poder entonces confrontar con los resultados que ya tenemos y, bueno, tener algo más de ahí, pero... Sí, porque ahí es un desesperación que se produce lo que reposican los huevos o lo que en la cual buscan al agua, ¿no? Entonces es fácil pensar que se conecten, ¿no? Pero si son exclusivos de hojarasca, ahí sí ya es como un poco más complicado entender qué es lo que se dice. Sí, y lo un poco es que de verdad no se tiene nada de información, ¿no? O sea, si buscas en la lista roja nunca, yo no sé, ya es si es, no se tiene información o necesita actualizarse, nosotros sabemos que hay tendencia de reclina de educación, ¿no? Entonces no hay como mucho, pero bueno, esas son de las tareas para el futuro. Muy bien, pero gracias. Sí, entonces el problema con los estilos termos si entendí es que hay dos especies y no puedes diferenciarlas con los moniles, con los renacones, ¿cierto? Entonces, ¿no puedes hacer usar los actólogos de barras para hacer la distinción? Sí, y bueno, de hecho, este límite también se puede hacer con los AFLPs, ¿no? Delimitar las especies se puede hacer con la AFLPs también. Pero no delimitar es muy identificable, o sea, las especies ya se han limitado, ¿sí? Sí, 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 bueno, yo decía darles separarnos, ¿no? Para que yo los pudiera utilizar para mí, exacto. Sí, bueno, identificar códigos de barras y genes mitocondriales, ¿no? Para poder identificar. Lo que yo quería hacer es solo, bueno, ya no sé quién es Refilius y quién es de Ademantus, pero voy a poder saber qué individuos de renacujos pertenecen a acá y cuál es acá. Eso es lo que yo quería hacer con los AFLPs. ¿Pero eso lo que más se podría hacer con códigos de barras? O sea, y si no existen los pueblos de barras de las expresiones las enegras, o sea, con adultos. Sí. ¿Puedes ver los pertenecen? ¿Puedes ver los pertenecen? ¿Puedes ver los pertenecen? Yo tengo una pregunta pero eso es acerca del comité de ética animal. ¿Tú hiciste tu proyecto doctorado? Dice, yo quiero, este es mi plan de trabajo y ese proyecto fue realizado por un comité de ética animal que es parte de la universidad. ¿Puedes ver los pertenecen? Sí, entonces, yo tenía que escribir mi protocolo y para poder seguir con el trámite este protocolo tenía que ser analizado por este comité. y entonces ya mandé todo un escrito y es algo de verdad todo muy formal y a mí me sorprende porque al principio dices, pero, ¿pero qué? Y son como trabas y son dificultades y pero no, pero no. Pero al final, ¿só que es una medida más tan buena? No sé, he conocido historias de terror que llegamos y tomamos todo lo que queramos y en realidad a veces no hace falta tomar tantas tantas de nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo, hay muchos estudios que dicen para estudios de gimnasia y de población 30 muestras por siempre, ¿no? Bueno, por eso tenemos que pensarlo nosotros, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, ¿qué hay? Sí, sí, ¿hay? ¿Alguien tiene café y podemos ir a ese? Oigan, espérenme, tengo algo más que decirle, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir y no nos olvidemos, días como hoy son importantes, ¿no? Y no lo vi hasta que tuve como cachecadas emocionales, ¿no? Y de ver imágenes que pasan en México, en China y en todo el mundo, pero vamos por un 2030 de equidad, ¿no? Y el derecho de todas las niñas por ir a la escuela y los niños. Entonces ya, es todo lo que tiene. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!